Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra, Pacheco, aquí estamos, todavía con Pepe, todavía no sé si es el primer vídeo que veis, pero bueno, con Lucía también que estamos grabando y vamos a jugar al Dragon Rush, la versión de cartas, que será la venta en breve, pero también vamos a hacer, ha tenido la amabilidad de traer un juego, y os vamos a hacer un sorteo para todos los que estáis viendo este vídeo y lo queréis disfrutar, este juego, el Colonial Space War, New Horizon, súper guay con el curso de inglés, flipante. Muy sencillo, lo único que tenéis que hacer es poner en este vídeo, lo quiero, o en los comentarios de Facebook, cuando lo subamos a Facebook, Twitter no uso, así que... pero bueno, cuando enlacemos... Pero si quiere, lo podéis poner también. También, también, no, le diré a Chemi que mire las tres redes sociales y decir nada más que lo queréis, y haremos un sorteo entre todos los que estéis interesados en este juego y nos pondremos en contacto con vosotros para mandároslo. Bueno, dicho esto, ya sabéis, solo tenéis que comentar y decir que os interesa, vamos a enseñaros un poquito la partida de Dragon Rush, el juego de cartas, y pues vamos a empezar a ver qué paliza me da, ¿vale? Ya vimos en el vídeo que hicimos un poquito de los juegos de su editorial, ya vimos cómo funciona y cómo yo no funcione. Tienes que poner cara de póker. ¿Vamos? Porque sí. Te quedas con la fortuna. Vale. Tienes la mano, ¿vale? Vale. Aquí, recordamos que cuando vamos a jugar hasta seis jugadores, se pueden jugar por parejas y somos pares, ¿vale? Cinco... ¿Tienes Ticoy? Sí. Que a veces se pegan un poco. Sí, como veis, eso es prototipo, totalmente prototipado. De hecho, el arte final es un pelín diferente. Vale. Bueno, pues tú decides, Rush o Dragon Rush. ¿No te quiero ver las cartas? No, 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 yo me quedo aquí... Si haces Rush, lo que haces es que te descartas de cartas, ¿vale? Las que tú quieras, y luego las recoges. Pues descarto de una y robo una. Vale. Si te descartas de azufre, o sea, si la carta que pones arriba es de azufre, una piedra o huevo dragón, tienes efectos, ¿de acuerdo? Vale. Por ejemplo, yo ahora he visto que te has quedado con cuatro cartas... Que no sé si está bien, pero bueno, oye. Pues yo voy a decir, pues... Voy a soltarte un huevo dragón. El huevo dragón, ¿para qué lo puedes hacer? Puedes usarlo para robar dos cartas, o sea, una carta adicional, en este caso me deshecho de dos, cogería tres, y esa carta extra la puedo poner aquí, de regalito para ti, o ponerla aquí. Pero la otra opción que puedo hacer es, robo mis cartas, que en este caso son dos, y a ti te quito dos. Claro. Ahora tú, recoger dos. Puede haber sido bueno, puede haber sido malo. Pero como vayas cargadito, yo digo que... Sí, no, no he sido muy para allá, la verdad. Y ahora tú vuelves a decidir. Vale, pues yo voy a... Yo voy a descartarme de dos, de cosas. Esto no vale para nada, ¿no? Esa si la pones aquí, yo no podría interrumpir el juego. Es como, me dejas al dragón tonto. Vale, vale, vale. Pues descarto una moneda. No sé si va el parálogo. Sí, que no sé, lo suyo es que no la muestres, porque es como secreto, o sea, va a quedar por no dar mi información. Y esto. Entonces me has otado una piedra, yo ahora, aunque quiera, aunque vaya súper bien en esta mano, no podría. Vale. Y bueno, aquí... Venga, voy a usar otro búho de dragón, que estoy con mucha suerte hoy. Pero en vez de echártelo a ti, me lo voy a usar a mí, para que veáis también cómo funciona. Me habéis hecho dos cartas, pues cojo tres. Y de las tres cartas, como tengo una de más, me tengo que descartar de una. Y al colocar esta, por ejemplo. Me va a dar una paliza. Aquí. Te voy a dejar de reír. Me va a estar algo. ¿La quieres? O para, vamos a empezar por apostar. Pues sí, porque voy a dejar esta que no vale para nada. Vale. Y me llevo esto. Siempre será mejor. Sí. De hecho, sí. Muy bien, pues empezamos a hablar. Vale, bien. Hablamos. Gemas, tú llevas la voz. Así que... Vale. Dices si quieres poner o si pasas. Yo de momento paso. Pues yo digo, hombre, esto es un cierto, si no. Perdón, que se me ha metido el zoom sin querer. No pasa nada. Está igual. ¿Subes? Sí. Pues si subes, yo voy a subir más. Me considero... Yo no voy. ¿Quieres verlo o me las llevo? Pues si pasas, me las quedo yo directamente. Y si las ves, al final se va a ver con una corona adicional que gane. Vale, pues te las llevas. Te las quedo, ¿no? Sí. Vale. Pasamos a monedas. Tú decides. Pues... Venga, pongo una. Una moneda... Yo... Te la quedas, venga. Te la regalo. Pasamos a energía. Te la escuches. Yo energía, paso. Yo pongo una. Yo... Te la veo. Si la quieres ver, puedes ponerla, simplemente verla. Ah, no, bueno. Ah, subo, subo. Subes. Venga, pues... Yo subo otra. Vale, pues yo subo otra. Vale, pues se ve. Va a haber una extra después. Vale. Parejas o tríos o... Ojetos iguales, ¿vale? Que sean gemas o monedas. Yo de momento paso. Yo voy a poner. Para ti. Para qué no. Sí. Si no, ya se va a funcionar. Aca, 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 aca. Yo tengo cinco gemas. Por eso sabía yo que gemas no... Claro, claro. Las monedas, evidentemente, yo no podía. A menos que hubiera faroleado vilmente. Y energía, pues hay que sumar. Tú tienes seis. Y tres, nueve. Yo creo que tengo más. ¡Cago en la leche! Este diamante, ¿vale? Entonces me llevan energía. Serían cuatro más un puntito. ¡Qué paliza! Y dragón subo aquí. ¿Y tú? ¡Buff! Bueno, vaya tela. Siguiente más. Venga, sigamos. Venga. ¡Qué tristura! ¡Qué tristura! ¡Qué tristura! Menos mal que nos jugamos con ropa. Bueno, menos mal que jugáis con ropa. Esto me lo quedo. Vale. Ahora tengo ya la iniciativa, perdón. Nada. Esto es muy divertido, sobre todo con muchos jugadores. Sí. Porque se pierde otro. Que hombre, que no. Siempre vivo. Que la suerte cambie. A ver. Bueno. Es algo de una, ¿eh? Ojo. Vale. Pues yo... ¿Esto qué era? Eso es que yo, si me descarto ahora, solo me podré quitar una. Pues descarto esto. Vale. Tú solo te descartes de una. Eso ha sido muy sucio, ¿eh? Pues es que el otro no quería. Vale. Hago esto, para que no puedas interrumpir. 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 Y robo. Entonces te va a mejorar más todavía. Sí. Madre mía. Bueno. Pues venga, se hago de otra. Yo ya estoy. Vale. Pues entonces dice, Dragon Rush. Dragon Rush. Empezamos a hablar. Yo recuerdo que voy de mano, ¿eh? Si hay guarda, sí gano, ¿vale? Entonces, venga, gemas. Pongo una. Gemas, gemas, gemas. Tengo igual. Venga, se ven. Monedas. Venga, pongo una. Venga, pues se ven. ¿Se puede decir? Sí. Energía. Que suman las bolillas. Yo creo que tengo suficiente. Yo creo que esta vez también. Pues venga, ahora no me fío de ti. Vale. ¿Cómo de momento voy a pasar? Yo también voy a pasar de cómo. Pues se fue. Se fue, vamos. Al aire. Venga. Pues gemas, ¿cuántas tenías? Yo tengo tres. Yo tengo tres también. Vale, pero como voy de mano, ¿vale? Si me la llevo yo, me quedaría con cinco aquí. Subirlo en posición. Monedas. Dos y dos. También me la quedaría por el tema de la mano. Que ya vamos en el mismo juego. Claro. Energía. Vamos a ver qué. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve. Yo tengo... Sí, de mano también. Diez. ¡Madre mía! Paliza. Normalmente no suelo ganar de tanto, ¿eh? No suelo ganar de tanto, ha dicho, ¿eh? De tanto. Bueno, aún no está todo dicho. Ahora soy yo mano. Ahora empateo yo. Ahora que ya he cogido un poco... Ya sé cómo juegan. Me he dejado dos rondas así para que supiera. O sea... Ya conté vamos a 25. Tú a 25 y yo a 5. Esa 30, esa 30, ¿eh? No, llevo 15, ¿no? Bueno, pero para... Digo que eso, que tú subes a 25 y yo a 5 y ya está. Para ponérmelo un poco más fácil. Piro es huevito. En esta partida. Totalmente. Tú decides. Vale, pues... Esto y lo que hago es que... Puedes quitarme dos cartas de la mano y ponerme dos o robar una carta extra y me la dejas de regalo o la pones aquí. Entonces robo una carta extra y te la dejo de regalo. De toda tu mano, ¿eh? O sea, puedes coger la que menos te guste. Haz mucho juego eso. Sí, la verdad que sí. Esta es la gracia que tiene el juego. Si no, se parecería prácticamente. Claro, claro, no. No lo puedo ver. Pero le da el toque extra de... De gracia. ¡Qué simpático! ¡Qué simpatía! Pues nada, ya solo te digo. Que si quieres seguir jugando, solo te descartas de una. No. Oye, pues mirad, poco... No estaba tan mal. Era un farol. Pues tú también, solo te descartas de una. Pues venga. Me descarto un huevo de dragón y robo dos. Para mejorar un poquito. Y yo digo Dragon Rush. Vale. Pues empezamos a apostar. ¿Qué más? Pues yo pongo una. Venga, yo subo. Pues que se vea. Se ven, ¿no? Sí. Vale. Monedas. Pongo. Venga, se ven. Vale. Ay, que me he equivocado. Pero bueno, igual. Energía. Ticha lab. Yo lo pongo. Por si venga, lo pongo yo. Ahí puedes farolar. Imagínate que ya has muy buena energía. Ahora me puedes coger y ya. Toma. Ya, ya. Pues yo paso el momento. Venga, pues combos ya son objetos iguales, ¿vale? Vale. Pues yo pongo uno. Venga, subo. Pues que se vea. Se vea, ¿no? Sí. Vale. Ahí me ha pillado. Vale. No he llevado nada. Vale, pues a gemas. Yo tengo tres. Yo tengo cuatro. Por eso te he ganado, si no. Ya. Pues me llevo una más. Que con dos se dan cinco. Uy. Sube a mí a 20. Las monedas te las vas a llevar tú. Que me llevo esta y otra más. He equivocado. Totalmente. Ni a una me iba a ganar de mano. Bueno, igual era un farol. Igual era un farol, sí. Yo digo, las dos cosas no puede ganar. También te lo llevas. Tres puntitos. Que con dos subes ahí a cinco. Ponte una. Un cito en cinco. Venga, el verde. Bueno, ya un poco mejor. Ya voy cogiendo. Pero por lo menos ya están los dos ahí, ¿eh? Sí. Ya estoy en línea de meta. Y ahora en dragones en mes estamos igualados. Lo único que él tiene es quince más que yo. Qué barbaridad. Sí, pero si hacemos así, tapamos esto, ya está. Ya está. He empatado. Claro. Vale. Venga, me saco de una, ¿vale? Vale. Solo hay que fijarse. Yo también. Y esto, oh, madre mía, como va el patio. Eso hace que no te puedas... No, esto no es nada. Ah, no. Quizá lo ideal es que echar un huevo para dejarse al otro. Para hacer un regalín. Ya, vamos a seguir mejorando. Yo digo Dragon Rush. Madre mía. Vamos a jugar pronto. Antes de nada. Antes de que se prepare. Venga, subo gema, a ver si te asustó. Para ti. La gema. Ay, que vas cargadito de monedas. Pues no. Paso de monedas. Yo subo una. Venga, no voy a ser un fapetillo. Pongo. Yo también pongo. Venga, pongo otra. ¿Qué? Pues yo pongo otra. Venga, se ve aquí. Vale. Energía. Energía. Energía, paso. Yo también paso. Ay, mía. He equivocado. Bueno, pues parejas. Ahí sí pongo. Venga. Lo veo. Vale, se ve bien. Venga. Venga. Pues monedas me parece que... Sí, te las vas a llevar. Y a cuatro te llevas seis. Así que eso por ahí y sube la posición. Por eso digo, paro ya el juego y me llevo monedas. Sí, sí. Tengo aquí un montón. Está muy bien. En el momento. Además, como iba yo de mano, pues no sabía yo si iba a hacer una cosa u otra. Y el combo que tienes. Un trío. Tengo un trío. El tío gana incluso la doble pareja. Así que... Dos y uno más tres. Para ti. Ah. Toma ya. ¿Cómo me recupero en esta mano? Sí, señor. No soy un loser. Madre mía. Sí, tenía muy buena mano de inicio y me da cuenta. Digo, tengo que parar pronto el juego para aprovecharla. Para que él no se haga al número más fuerte. Y a veces, es como bueno, puedes ir muy cargado y los otros se rajan. Y luego, no lo has castado en puntos. Es intentar también. Soy ya el que sabe jugar jugar. Sí, por eso. Ahora he sabido optimizar más mi mano. Ahora, ¿así remata o no? Se le ve en la carilla contento ya, Piru. Ah, ya no soy. La has recuperado. Vale, pues empiezo descartando este, robando una. Ah, un Pedrolo. Eso no es una manera, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? Te he quitado dos cartas de la mano. Pues te dame una piedra. Vale, robador. ¿Y cuál es mejor? ¿En qué de esas? Pues... Dragon Rush. Madre mía. Espera por el día. Venga, tira. Vale, pues a ver, pues empiezo. Gemas. Gemas. Uno. Venga, subo. Que se vea. Vale, monedas. Una. Tipa, 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 tipa. No sabes nada. Energía, venga. Uno. Se ve. Parejas. Uno. Bate mal, un 40. No me prego. Venga, vale. No me voy a darse. Muy bien, muy bien. Tenía muy buena jugada. Me has dado... Las gemas, ¿no? Estas dos, o estas dos. Me has dado el trío. Cuando me has... Dejar dado, tenía buena mano, pero así me la has dado. Claro. Gemas, solo tengo una. Gemas, te la llevas tú. Sí, con esto subo una posición. No, 25. Y la energía, creo que te la llevas tú, me parece. Yo es que tengo aquí dos cenizones. Cinco, seis. Ah, seis. Cinco, seis, siete. Pues se me ha parecido... Sí. La Virgen en forma de dragón. Sí, lleva a combo y a moneda. Pero no... Hay partida todavía. Sí, sí. Esto para mí. Bueno, ahora hablas tú. Tampoco está tan mal. Aunque ganes los empates que hables tú, me permite a mí... Sí. Reaccionar y decidir el juego. Me permite a mí... Bueno, hay gente que apuesta mucho, ¿eh? El máximo de las apuestas, cuando se juegan más de dos, está en diez. Pero aquí tienes cinco, ¿verdad? Sí. Pero aquí cuando estamos uno contra uno, puedes hacer lo que quieras, de loco. A mí me falta más. Bueno, ya sabemos la clave para ganar a Piru y es distraerlo. Lo tienes que hacer hablar. Te toca. Ay, perdona. Así vas a ver, porco. Solo de una. ¿Cómo es? Vale, venga, habla. Si te pongo presión. Habla. Cuéntanos. Venga, no voy a poner la gema toda. Amigos agitarios. No sabes si yo... Sí, podrá con Ras. No, sí, estamos ya hablando. Vale, estamos bien. Pero prefiero que en gemas. ¿Qué paso? Venga, pues pongo yo una. ¿Qué pasa? Subo. Vale. Que se vea. Vale. Venga. Monedas. Hablas tú, ¿no? Que eres el inicial. Pues... Que se vea. Vale. Energía. Uy, bien. Taca, 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 taca. Venga, se ve. Venga. Parejas, yo paso. Yo... Paco, bola. Venga, para ti. Es una pila de muchos faroles. No tengo alma de... Vale. Gemas tengo tres. Ah, pues por eso voy a ganar por la mano. Vale. Vale. Tendrías una, tres, cinco, ahí sí me la llevaría. Tú te llevarías ahora las monedas, me parece. No, las monedas me las llevo también porque llevamos a un juego. Sí. Y energía, ¿cuánto tienes? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Yo tengo... La energía sí que me la llevo. Sí. Me la llevo la energía. Y así habríamos hecho la primera mano. Yo habría ganado la primera mano y, bueno, ya... Y yo me hubiera quedado en veinte. No, al final he recuperado bastante. No me ha quedado tan mal. Se pueden jugar varias manos, evidentemente. El mejor de tres, etc. Al mejor de uno en este caso. No voy a sufrir más. No, pero al final sí que le cogí un poco el rollo y el estilo de bra que es complicado. Claro, al final es un juego muy de faroleo, muy de póker que tienes que un poco intentar leer a tu rival y ahí está la complicación. De intentar leer a tu rival. Bueno, pues ya habéis visto cómo funciona. La verdad es que está muy guay a dos jugadores. Supongo que además jugadores tendrán muchísima más gracia por la interacción y que además no puedes controlar tanto lo que va a pasar y las jugadas de mesa y no hay tantos empates, evidentemente, de mano. Así que os recomiendo pues cuando esté ya entiendas que le echéis un ojillo, que digáis si queréis el juego que sorteamos. Y nada, gracias por ver el vídeo, a Lucía por la grabación y a ti por venir aquí a jugar. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.